AENOR refuerza su plataforma de confianza Vencer al COVID con una nueva certificación, la ISO PASS 45005, una solución que complementa a la perfección la certificación de gran éxito protocolo frente al COVID-19. ISO PASS 45005, Seguridad y Salud en el Trabajo frente al COVID-19 ha sido desarrollada pensando en el ámbito laboral, ya que es un documento de directrices generales para todo tipo de centros de trabajo. Es un valioso apoyo para la mejora continua en la aplicación de medidas contra la pandemia, poniendo el foco en aspectos como la salud y el bienestar psicológico o la inclusividad. ISO PASS 45005 es un documento internacional que enlaza muy bien con la ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo y que también viene a enriquecer la metodología AENOR, la certificación de protocolo frente al COVID-19. En esta, los protocolos adaptados a la realidad específica e integral de cada organización son analizados por AENOR, según el ajuste a los documentos de referencia nacionales e internacionales a los que ahora se suma la ISO PASS 45005. Visita AENOR.com y tendrás toda la información.